Bueno, acá estamos Ah, está, te voy a mirar allá Bueno, acá estamos Miren quién está acá Él le gusta tirarse cuando tiene frío Cuando tiene frío Le gusta tirarse acá Atrás de papá, miren lo que es Miren si no es lindo Papito Porque él le da un poquito De cosa Y se tira con papá Cuando le da frío en esta época De invierno, ¿no? Ahora ya estamos en invierno acá en Argentina Y bueno, y Al loco le gusta Felicio, un ratito, acá con papá Mi chiquitito hermoso Él es mi bebo Él es mi bebo Él es mi bebo Mirá, mirá lo que es Mirá que este perro Mirá que este perro lindo Mirá que este perro lindo Hermoso este perro Hermoso ¡Ja, ja, ja!